El ministro de Economía y Finanzas Ramón Lobo informó que la activación del plan estratégico para defender el cono monetario tendrá como objetivo eliminar los cobros ilegales en avances de efectivo, desvío injustificado de dinero y garantizar la circulación de la moneda nacional a los usuarios. Hemos podido apreciar lo que corresponde a los avances en efectivo, también las altas comisiones que se vienen cobrando y aquí tenemos que ser nosotros enfáticos, como bien lo ha señalado la Sudeban, no existe ningún tipo de cobro adicional a la utilización de las tarjetas o los medios electrónicos, cualquier situación tiene que ser denunciado a través del 0800-SUDEBAN.